Asmle es una empresa holandesa y actualmente el mayor proveedor en el mundo de sistemas de fotolitografía para la industria de semiconductores. La empresa fabrica máquinas para la producción de circuitos integrados. La compañía es un componente del índice del mercado de valores Euro Stoxx 50. Topic Productos Las máquinas fotolitográficas fabricadas por Asmle se utilizan en la producción de chips informáticos. En estas máquinas, los patrones se presentan ópticamente en una oblea de silicio que está cubierta con una película de material sensible a la luz, fotoresistencia. Este procedimiento se repite docenas de veces en una sola oblea. La fotoresistencia se procesa posteriormente para crear los circuitos electrónicos reales en el silicio. La imagen óptica con la que se ocupan las máquinas de Asmle se utiliza en la fabricación de casi todos los circuitos integrados, y a partir de 2010, Asmle tiene el 67% de las ventas mundiales de máquinas litográficas, con la competencia consistente en Ultratech, Canon y Nikon. Topic Litografía de Inmersión A partir de 2011, su gama alta el sistema Twinscan NXT, 1950 y se utiliza para producir características de hasta 32 nanómetros, y perspectiva de 22 nanómetros, a 200 obleas por hora, utilizando una lente de inmersión en agua, y un láser de fluoruro de argón que produce luz a una longitud de onda de 193 nanómetros a partir de 2011, una máquina de litografía media cuesta 27 millones de euros. Topic Litografía EUP Asmle fabrica máquinas de litografía ultravioleta extrema que producen luz de longitud de onda de 13,5 nanómetros. Un láser de alta energía se centra en gotitas microscópicas de estaño fundido para producir un plasma que emite luz EUP. En 2009, el Centro de Investigación IMEC en Bélgica produjo las primeras células de memoria Gmosram funcionales de 22 nanómetros del mundo con un prototipo de máquina de litografía EUP. Las máquinas EUP producidas en serie, no prototipos, fueron enviadas en 2011. Topic Otros Además de litografía basada en inmersión y litografía EUP, Asmle tiene una cartera sustancial de propiedad intelectual que cubre litografía de impresión. Topic Empresa La sede corporativa de Asmle está en Beldoven, Países Bajos. También es el lugar para la investigación, el desarrollo, la fabricación y el montaje. Asmle tiene una base de clientes en todo el mundo, y más de 60 puntos de servicio en 16 países. La compañía cotiza en las bolsas de valores AX y Nasdaq, como Asmle. La compañía, originalmente llamada Asmleithography, fue fundada en 1984 como una empresa conjunta entre las compañías holandesas Advanced Semiconductor Materials International, Asmi, y Philips Sea. Hoy en día es una empresa pública con sólo una minoría de las acciones propiedad de Philips. Cuando la empresa se independizó en 1988, se decidió que cambiar el nombre no era deseable, y la abreviatura Asmle se convirtió en el nombre oficial de la empresa. En 2000, Asmle adquirió Silicon Valley Group, SVG, un fabricante estadounidense de equipos de litografía, en un intento por suministrar escáneres de 193 nanómetros a Intel Core. Asmle está sujeto a una dinámica industrial cíclica. Por ejemplo, a finales de 2008, Asmle experimentó una gran caída en las ventas, lo que llevó a la gerencia a reducir la mano de obra en alrededor de mil en todo el mundo. En su mayoría trabajadores contratados. Y a solicitar el apoyo del Fondo Nacional de Desempleo Holandés para evitar despidos aún mayores. Dos años y medio más tarde, Asmle esperaba un ingreso récord. En julio de 2012, Intel anunció un acuerdo para invertir 4,1 mil millones de dólares en Asmle a cambio del 15% de propiedad, con el fin de acelerar la transición de obleas de 300 milímetros a 450 milímetros, y un mayor desarrollo de la litografía EUP. Este acuerdo no tiene derechos exclusivos para futuros productos Asmle. A partir de julio de 2012, Asmle ofrece otro 10% de las acciones a otras empresas. Como parte de su estrategia EUP, Asmle anunció la adquisición de DUP, y EUP fabricante Cimer en octubre de 2012. En noviembre de 2013, Asmle detuvo el desarrollo de equipos de litografía de 450 milímetros, citando el momento incierto de la demanda de los fabricantes de chips. En junio de 2016, Asmle anunció sus planes de adquirir Hermes Microvision Incorporated con sede en Taiwán por alrededor de 31 dólares 000 millones para añadir tecnología para la creación de semiconductores más pequeños y más avanzados. Gracias. 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 Gracias.